¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V Y en el día de hoy vamos a jugar Una nueva partida en el nuevo modo de juego De asesino En este caso nos toca ser a nosotros el asesino Y estamos jugando en 2.0 Así que chicos, si veo que tiene bastante apoyo el video Y os gustan los videos así en 2.0 Seguiré subiéndolos así Y este modo va a molar muchísimo En 2.0, creo que estoy ahí Sí, 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 sí Cuidado, 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 cuidado Vale, estoy recargando, estoy recargando Espero que no venga ahora nadie A por mí, porque si no Me la lía, ¿eh? Vale, 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 perfecto, perfecto Ya estuve explicando este modo No, 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 no falles No, ahí estamos Madre mía, tú que no le entran las balas Yo ya estaba flipando Vale, nos subimos aquí arriba Y quiero ver un poquito Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Creo que se va a donde ha ido Creo, estoy casi seguro De que ha ido A la zona esta de abajo Que aquí abajo La verdad que es un buen sitio Para esconderse y tal Pero espero que no me esté esperando Justamente por aquí apoyado Si no me la va a liar Aquí a la derecha Vamos Vamos Cuidado, 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 cuidado Vale, voy a recargar, voy a recargar Y vamos a tener cuidado De que aquí no haya otro Vale, vale, vale Parece que no, parece que no ¿Cuántos quedan ahora mismo? Quedan solamente tres Eh, justamente me he dado la vuelta Para mirar y he visto una luz Y dime que no me he confundido Porque vamos Yo creo que no me he confundido Voy a ir Perdóname chicos Si en este modo de juego estoy Más en silencio que otras veces Porque la verdad que aquí Requiere muchísima concentración Por si no Míralo Vamos Madre mía Madre mía ¿Estáis viendo mi vida? ¿Estáis viendo la vida como la tengo? No me queda nada Un golpe más y me matan, eh Un golpe más y se acaba Se acaba mi juego Vale, les queda un minuto para padecer Vamos rápido, vamos rápido Vamos, vamos, vamos Voy a ir, voy a ir para arriba No sé si la vida se me va a ir subiendo No tengo tampoco aperitivos para comer Creo, un momento Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Aquí hay alguien, tío, eh Tío, yo creo Yo creo que me estoy rayando Y ahí ya no hay nadie, eh Sí que hay alguien, tío Sí que hay alguien Espírate, espírate Allí arriba he visto el otro He visto el otro Tranquilo, tranquilo He visto el otro que estaba allá arriba Antes con la ninterna Pero ahí abajo hay alguien Lo malo es que no sé dónde Vamos a ver si sale, tío Vamos a ver si sale Y se la liamos O si vuelve a encender la ninterna Se la intenta liar Pero ahora mismo es Sé que van a empezar ahora con la escopeta Pero bueno, en cuanto salga Le meto un escopetazo A no ser que Baje el otro que está con la ninterna Que no lo estoy viendo ahora Pero de ahí va a salir uno De ahí va a salir uno Y se la tengo que liar What the fuck ¿Por qué grita la gente? Míralo, tío Es que Está allí, tío Pero está allí Pero no sé dónde No sé dónde Eso es lo que más rabia me da Vale, 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 vale Creo que voy a subir arriba, eh Que sé Este sí sé que está Por la zona de... ¡No! No, tío No, no, no Por un maldito tiro Si es que le faltaba nada Y me mata él Creo que a la primera Como yo estaba más tocado ¡Wow! ¡Qué ronda! Ha estado muy bien Ha estado muy bien la ronda La verdad que Muy, muy bien Vamos a por la siguiente Vamos a ver qué tal Pero, uff Hemos matado Un, dos, tres, cuatro No sé, solamente nos han faltado Dos más por matar Y podríamos haber matado Al que nos ha matado Nos ha faltado nada Y el otro que me estaba poniendo Muy nervioso Era el de la linterna Si... Eh... Creo que es Sebas, ¿no? El que... Sebas T5 o algo así Si... Ponlo por los comentarios ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? Si estás viendo el vídeo Porque ya estoy con la duda ¿Dónde leches estaría metido? Porque veía la linterna que aparecía La ha quitado La ha quitado No sé, no sé Me ha liado Me ha liado muchísimo Ese hombre Me la ha liado muchísimo Tendría que haberlo matado Y así hubiera estado Algo más tranquilo Hubieran movido por otro lado Pero claro, también estaba Con los nervios De que alguien lo tenía atrás Uf, vamos a aparecer muy lejos, eh Y el asesino Ya habéis visto donde aparece Tenemos que intentar subir A la parte de arriba Y desde la parte de arriba Buscarlo Vale, vale Voy a ir a por él Voy a ir a por él directamente Porque si no Sé que alguno De los subsistores Lo va a matar Así que voy a intentar matarlo yo Y a su defecto Pues intentaré Si veo que No van a por él Lo hago Y si están escondidos Me intentaré esconder Vale, acaban de matar a uno Eso seguramente va a ser Que esté por aquí De momento no me está vibrando El mando Eso es buena señal Pero a la vez mala Porque no sé Dónde puede estar Vale, hay un sitio Que es muy, muy bueno Para esconderse En este mapa Que sé dónde está Que me estuve escondiendo Ahí en el directo Pero Vale, vale Aquí me vibraba mucho Uf, chaval Creo que estaba En lo del jacuzzi, ¿no? Creo que estaba En lo del jacuzzi Quiero verlo, quiero verlo A ver qué estaba haciendo Porque creo que estaba Metido en el jacuzzi Me ha pillado justamente Ahí saltando A ver, a ver, a ver Que vea la jugada Porque si no me equivoco Estaba metido Míralo Estaba metido en el jacuzzi Tío Realmente Tendría que ser El que lo buscara Sobre todo Porque le quedan todavía En dos minutos Si fuera como yo antes Que me quedan 30 segundos Y estaba escondido Detrás de la pared A ver si salía El de la antena Pues eso sí, ¿no? Pero le queda muchísimo tiempo Todavía Voy a ver la gente Que está haciendo Para que veáis un poquito También pues Dónde se ha metido Este la verdad Que está Esperando Que aparezca por la puerta Y meterle Vale, ha matado a otro Vamos a ver este Este está metido aquí En el servicio Este parece un buen escondite Vale, este también se esconde Y este va por él Pero no, este va a morir Ah, no, no Este está en la otra parte Aquí todavía hay muchísimo Bué Este Tendría que meterse ahora Por esta puerta Y llegar hasta la parte De atrás del barco Y Intentar matarlo Pero vale Estoy viendo que están jugando Un poco así a esconderse Por lo tanto Puede que en la siguiente ronda Que me voy a tener que esconder yo Creo que son a cuatro No estoy seguro De cuántas las he puesto Pero creo que son a cuatro Que me va a tocar a mí esconderme Creo que me voy a esconder En el sitio Que os he dicho Que es un buen sitio Si me da tiempo de llegar Y si me acuerdo ahora mismo Cómo llegar Porque sé que es La parte de abajo Donde están los camarotes Este está muerto Miradlo Miradlo La verdad No me está jugando No me está Gustando mucho Como está jugando El asesino en esta ronda Pero Esta gente Creo que se la puede dar ¿Eh? Voy a Confiar en Este 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 va a ser En la cámara que vamos a estar Y creo que este Va a ganar Ya veréis Espera Pero mientras tanto Vamos a ver el asesino A ver si le ha dado por moverse Vamos a ver Ojo Ojo No Vale Vale Está esperando Le quedan 30 segundos Le quedan 3 enemigos Por matar Se pone complicado Porque si este Este gana La ronda Ya llevaría 2 puntos Y también le ha dado Este la victoria Antes a otro Quiero ver el marcador Aquí Mirad Esto es lo que yo os digo Rondas Eh No ¿Dónde ponéis la ronda ganada? Ah Vale Sí, sí En plan Rondas Todos los que veis Que llevan uno Aunque no han sido los que antes han matado Pero como iban en el equipo de él Pues también le han dado el punto Menos nosotros Que no llevamos ese punto Para empezar siendo asesino Vale, vale Ya llevan los otros Eh Armas Estábamos confiando en esta persona Dime que va a ganar por él ya a muerte Si se espera ahí todo el rato Va a ganar él Eh Me refiero El asesino Vale Este va por él Y este También Vale Yo creo que este va a ser el que antes se lo va a encontrar Este o el de abajo Va a ser el que antes Vale Se va a subir ahora No, no Subete What? A ver Me ha pegado ahí un tirunzaco Madre mía Tú Vale Pues ahora se va a venir por aquí Este se lo va a encontrar ya Pero es que va a morir No Míralo Es que desde aquí en verdad Si te pones a mirar bien Lo ves Creo que lo ha visto, eh No Sí o no Mira, mira, mira Míralo, tío Métile What the fuck Que no le mete A ver A ver, a ver, a ver, a ver Quiero ver esta pelea Quiero cambiarme también Por si acaso alguno está cerca Vale, hay otro que está por ahí abajo Vale, eso es, eso es Son dos, son dos Cuando se agacha uno Le mete el otro Vamos Voy a ponerme en esta A ver cuánto Le queda toda la vida, tío Lo tiene muy complicado, eh Tiene muy complicado Vale, vale Le han quitado un poquito Que poco le han quitado, ¿no? Uf Se la ha cargado Se la ha cargado Y el siguiente que está más cerca Es este Ojo, ojo Este era en el que yo confiaba Atención, atención, atención Atención, madre mía, madre mía Madre mía, qué movimiento Lo tiene, lo tiene Este hombre, este hombre Este hombre Ya lo digo yo A ver, a ver, a ver El otro creo que ha bajado Es que creo que he visto ahí El tag Vale, sí, 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 sí Sí, sí, sí Está, está, está muy cerca Está muy cerca Madre mía, está en la otra punta Venga, confiamos, confiamos En Holanda Yo os he dicho Está subiendo, está subiendo ¿Dónde está, dónde está el asesino, tío? Vamos a ver La cámara del asesino Sigue estando en el mismo sitio Pues esto, madre mía Le quedan 55 segundos Ahora mismo Si, si se queda ahí Y el otro decide no moverse Creo que ganan los otros, eh Por Y perdería el, el asesino Vamos a ver Vamos Holanda Vale, 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 vale ¡Vamos! Bueno Sí, os he dicho yo que confiaba Vale, ese hombre Ese hombre Sabía yo que nos iba a dar La victoria Vamos allá Es que cuando confío en alguien Es un no parar Oye Esto es un no parar Confío y Hay que ganar una ronda Nosotros, chicos Para que nos pongan la escopeta Y ser nosotros El de la escopeta Porque si no Siempre vamos a ir con una desventaja Respecto a los que llevan Ahora mismo dos Por lo tanto Está complicado Está complicado Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver si conseguimos Matar alguna vez nosotros Al 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 asesino Pero yo creo que la única forma Es esconderse Y Y ver si hay suerte Básicamente Y creo que Lo que va a hacer en esta Ronda va a ser eso Esconderme No sé si atacar Es que Antes se ha atacado Y me ha salido mal Porque ya habéis visto Como ha jugado el El este Creo que va a esconderme No sé No sé cazar Es que Si supiera exactamente Qué forma de juego Va a tener ahora el asesino Si sé que va a ser La que ha dicho antes El otro Pues iría por la otra parte No pero es que no sé Voy Voy a esconder Porque ahora mismo Desde esta zona Se llegará hasta Hasta el sitio Que os he dicho Así que Voy a ello Voy a intentar Llegar a esa zona Vale 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 Creo que es Ahora No En el siguiente Vale uno Ya ha matado a uno No esta no es Esta no es Esta no es Es en la anterior Corre zoco Corre zoco Corre zoco Y corre Aquí lo tenemos Y aquí lo tenemos Haz parkour No parkour Madre mía Tengo que Ahí estamos Esta zona Es muy muy buena Para esconderse Porque cuando entra Si ve que no está ahí No suelen venir aquí A asomarse Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Voy a intentar también Estar muy atento al mando De ver si me vibra O no Porque eso también Está disparando Vale lo ha matado Está arriba Está arriba Está más o menos Por la parte Voy a seguir a ese Voy a seguir Si veo que me empieza a vibrar Me vengo rápido A ver A ver A ver Esta es la parte de arriba Esta es la parte de arriba Vale creo que Me ha vibrado Me ha vibrado Entra 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 A ver A ver A ver No es exactamente Vamos 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 Sí 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 Vamos Vamos Buah Buah Una jugada muy Muy buena Sinceramente Nos hemos escondido Muy poquito Hemos salido No hemos puesto en el sitio Y menos mal que empezara a dispararla Al otro Perfecto Ahora tenemos dos rondas Esta ronda hay que ganarla Nosotros Es decir El asesino Sí o sí Porque si no A ellos le va a dar un punto Y los que tengan tres puntos Le van a dar la partida ganada Por lo tanto Si yo ahora gano En la siguiente Teniendo suerte Y matando al asesino Ganaríamos Por lo tanto Tengo que jugar Muy muy bien esta partida Y sobre todo Lo de las distancias Estar muy muy bien En distancia siempre Con los otros Para que no me golpeen Y creo que voy a subirme Arriba del todo del barco Y desde ahí voy a intentar Observar un poco Y a ver que tal Sé que se van a esconder Abajo unos cuantos Pero es que esa zona Llegar ahí abajo Te pueden pillar Te pueden pillar Detrás de una puerta Justamente cuando tú pases Y te revientan Vamos básicamente Te revientan Y se acabó la partida Pero a ver ¿En qué zona estoy? Vale, vale, vale Por aquí puedo ir arriba No, tendría que venirme por aquí Entrar en esta puerta Cosa que no me hace mucha gracia Ahora mismo la verdad Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Hay uno que está Por esta parte que aparece Que es donde hemos aparecido nosotros antes Vale, de momento Nada bien Sí, mira, lo he visto 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 Vamos Perfecto Perfecto Me he hecho ahí un poquito El burlado Y diréis Zoco, ¿cuál es eso De que te has hecho ahí el burlado? Por favor No inventas aquí cosas Me he hecho ahí como si no estuviera jugando Si estuviera empanado Pero no No estoy empanado Estoy aquí Al oro Vale, vale Necesito subirme aquí Estoy sintiendo pasos Oh, oh Creo que aquí Ahí va a jugar Me han metido con una lintena Me han metido con una lintena Lo que pasa es que no sé dónde No sé dónde No, no, en serio En serio Esta partida es que la voy a jugar muy bien Aunque Creo que Es que no sé No sé Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí ¿El dónde? No lo sé Pero lo que no puedo hacer es caer Si caigo estoy muerto Vale Uff Vale, este era, este era seguro Vale, uno menos ¿Y aquello es una persona? No, no, no No Vale, vale, vale Tengo que controlar más Otra lintena, otra lintena, otra lintena Creo que va a salir por aquí por la derecha No La niña como giro en la cabeza Y no vale para nada ¿Sabes? Porque Porque no vale para nada Pero bueno Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto Está por aquí, está por aquí Está por aquí Está por aquí el de la nintena Ahora mismo no sé si está abajo O está ahí dentro, eh Tengo que mantener todavía las distancias Porque No me la puedo jugar ¿Lo veis, tío? Yo no lo veo, eh A ver, a ver, a ver A ver ¿Vale? Dime que me ha visto y va a salir a perseguirme Está ahí abajo, está ahí abajo, eh Pero no sé exactamente en qué zona, eh Sí Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Tío, no Eh, a ver No puedo entrar, no puedo entrar a ciegas Es decir, él sabe que estoy cerca porque le está violando el mando Pero yo ahora mismo No tengo ni idea de dónde está él Me quedan todavía cinco, eh ¿Qué hacemos, chicos? Nos la jugamos, nos esperamos La voy a jugármela, la voy a jugármela y que le dé Tiene que estar por aquí, tío Tiene que estar por ahí Tío, de leche se está Nada, nada, nada No, ya no Ya no No sé lo que está haciendo con la linterna Pero la verdad que me ha despistado muchísimo, eh Me ha despistado muchísimo que esté con la linterna ¿Dónde está? Tío, no sé, no sé, no sé Ahora mismo estoy Eh Uff No sé, estoy muy rayado, tío Estoy sintiendo, tío Vale Está por aquí, está por aquí, está por aquí, está por aquí Está por aquí He sentido disparos aquí, eh He sentido disparos No sé si ahora ellos también le vibran el mando Que vamos a eso Espero que no, porque si no Así que es verdad que le darían muchísima ventaja Ahí he visto uno Vamos a por acá Vamos a caer Vamos, vamos, vamos No Uh, estaban en dos, tío Estaban en dos He caído ahí Muy mal, muy mal esa caída, tío Muy mal Lo hemos hecho No muy mal, la verdad La ronda Pero El chico que estaba todo el rato ahí con la ninterna O no sé qué era No sé, no sé si era Algo del faro Es que no sé qué el chico ha sido Pero seguramente que era una persona Entonces Ha hecho que No vaya para el otro lado Porque sabía que estaba ahí Entonces en cualquier momento me iba a salir Sin que yo supiera dónde estaba Pero bueno El caso es que la verdad que ha estado bastante divertido Espero que os haya gustado Si os ha sido así, agradecería muchísimo Síguete en el tercer vídeo Si os queréis, si también lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós